Recuerden que Venezuela, desde que yo tengo uso de razón, reclama un 70 y pico por ciento de lo que es el país Guayana. Para nada normal que vaya un hombre, una mujer adelante y atrás un hombre. O sea, lo común aquí es que vayan dos hombres adelante. Así que le dije, son un poco machistas aquí en Guayana. El río Esequibo es lo que servía para demarcar, por decirlo de alguna forma, la frontera entre Guayana y Venezuela. Hola a todos y bienvenidos a un video más. El día de hoy vamos a estar conociendo la capital de Guayana. Estamos en este momento en Georgetown, en un sitio muy emblemático y bonito de la ciudad. Específicamente nos encontramos en la Catedral de San Jorge o San George Cathedral, como se le conoce acá. Y además de decir que es una estructura especialmente bonita, puedo decirles que tiene un récord Guinness. Y es que es la catedral construida de madera más alta de todo el mundo. Y se encuentra aquí en el país hermano de Venezuela. Porque para los que no sepan, Guayana es un país de Sudamérica que se encuentra justo al lado de Venezuela. Y cuando digo justo al lado, pues está al lado. Solo que cuando en Venezuela decimos, ¿con quién limita Venezuela? Solemos decir Colombia, porque es con los que más contacto tenemos. Pero es importante comentarles, decirles que también tenemos como frontera una parte de Brasil. Aunque pues realmente no es una ciudad a la que podamos ir muy fácilmente, sino es simplemente como selva. Y pues tenemos a Guyana también como vecino. El gran detalle es que no podemos llegar a Guyana por carro, no es posible. Tuvimos que llegar por avión y no fue nada fácil. Hicimos muchísimas, muchísimas escalas, cuatro o cinco escalas para llegar acá y estamos al lado. Esto es una locura. No sé si es tema COVID, realmente no lo creo. Porque yo nunca he escuchado a ningún venezolano decir voy de vacaciones para Guyana. O sea, no es algo común de decir. Así que creo que a eso se deberá. Entre tanto, les muestro pues la catedral. Miren qué espectacular es. Vean que las personas están súper arregladas para entrar a la catedral. Hay servicio en este momento. La persona que lideraba ese grupo de personas que vimos, que les dije que estaban bien vestidas, pues resulta ser que era el sacerdote del lugar. Sí, el pastor. Sí, el pastor. Y bueno, no sé, creo que eso fue una luz verde a que entremos, por lo que entiendo. Y podamos conocer. Y podamos no conocer, pero está lleno de personas. Y no es domingo, o sea, debe ser que es un día especial. ¿Y es cuál es? Bueno, averiguando bien, que le pregunté a Oswald si esto era común, que estuviera siempre lleno. O sea, si las personas eran muy religiosas. Y la verdad es que las personas están allí porque están prestando pues sus respetos a un padre fallecido. Así que bueno, mejor vemos la catedral desde aquí afuera. Me gustan las placas de los países. Miren este, tienen el logo de Transformer. Me tocan siempre la corneta cuando me vayan grabando. Allá en el fondo vemos una estructura muy holandesa, porque eso sí tiene este país. Mucha influencia holandesa y británica por ser en el pasado colonias de estos países. Aquello que vemos allá es el parlamento donde se hacen las leyes del país. Y por acá vemos esta estructura amarilla también muy bonita. Es el juzgado. Es por decir, para que me entiendan, por ejemplo, los de Venezuela es el palacio de justicia. O bueno, sé que en otros lugares se conoce como juzgado. Es una estructura muy bonita también. Es de madera amarilla, un amarillo muy particular. Y tiene unas columnas aquí abajo. Es bastante alto. Ok, me están aclarando porque tenemos aquí a nuestro chofer, nuestro guía Oswald. Que nos estaba explicando desde allá de lejos y yo no entendí bien. Esta es una iglesia anglicana. Se llama San Andrés Cricket. Y realmente el parlamento lo tenemos allá atrás. Solo que de donde estábamos no se veía. Entonces les aclaro dónde están. Todas esas lindas banderas de Guyana. Pues es el parlamento. Tiene sentido. Solo que de lejos no se veía. Y pues aquí está esta linda iglesia también. Muy parecida a San George. Hecha de madera y muy alta. Y con esa cúpula espectacular. Exactamente la estructura que tenemos a mis espaldas es la más antigua de toda Georgetown. Se profesa el anglicanismo al igual que la de San George. Y es la religión número uno en todo el país. Casi que con un 70% de la población. Esta sigue siendo la Catedral Andrés de lado. Miren la muy característica estructura. Sí, muy bonita. Me dice el señor Beautiful. Aquí tenemos más de cerca el parlamento. Realmente las zonas gubernamentales o las zonas turísticas son muy muy bonitas. A diferencia pues de otras áreas que me gustaría que estuvieran un poco mejor. Y siempre que hacemos estos videos pues nos gusta hacer un llamado. Toda esta área está espectacular. Pero suelen haber muchas zonas en posada. O sea, como que hay problemas en el drenaje. Algunas zonas con algo de basura. Y bueno, unas zonas no tan lindas como esta que estamos viendo aquí. Dios, este hombre está escuchando a los BuzzFeed Boys. ¿Qué recuerdos? Estamos llegando a una parte en donde se vende como comida callejera. Me da curiosidad. Estamos en el mercado Tabruk con mucha influencia holandesa. Vean esa forma espectacular. Le hace falta una pinturita. Pero la edificación es un dulce. Me encanta nuestro puente. Es una linda puerta. Vamos en este momento ahora sí al mercado como tal. Vamos a entrar al mercado Tabruk. Hemos entrado al mercado y ya en este primer lugar pues es una joyería. Miren aquí las banderitas de Guyana. Qué linda. Y bueno, el mercado vende de todo. Desde comida hasta cosas, miren. Ropa, zapatos. Y básicamente es un galpón. Ok, yo esperaba conseguirme un vestido así en un lugar muy, muy fancy. Porque estos vestidos son una locura. Y realmente están en este mercadillo sencillo. Venden cosas muy lindas. Mosquiteros. Muy importante en toda esta área. De Sudamérica. Porque bueno, cuando fuimos a Canaima, que estamos muy cerca de acá, pues está lleno de zancudos. Sí, señor. Y hablando de que nos parecemos, que estamos muy cerca de Venezuela, así como les dije, estamos al lado. Incluso compartimos una parte del Roraima. Aquel tepuy famosísimo, muy alto, pues lo compartimos también con Guyana. Así que sí, las similitudes son muchísimas. Las frutas típicas del lugar son el mamón. O sea, nuestro mamón aquí se llama Gnep, si no me equivoco. Y el mamón, muy popular también en Venezuela. Miren, aquí nuestro guía usual ha sido una maravilla. Cada tanto nos agarra por el vaso. Por ahí no, porque nosotros grabamos y nos vamos. Y nos olvidamos de él, él nos está cuidando. Vean lo que les digo, también vende comida, carnicería. Toda esta parte es de proteína animal. Y aquí al lado está, pues una venta de zapatos. Nunca había visto un mercado que tuviera zapatos. Increíble, increíble. Especias, bolsas, el pollo entero. Todo, todo muy mezclado. Y pues ahí están los precios. Por lo menos la carne está en 580 dólares guayaneses. Lo que sí les puedo decir es que realmente todas las personas están contentas de que estemos aquí, de que estemos grabando. Algunas personas preguntan por qué están grabando. Y cuando les explicamos que es para que las demás personas conozcan su país, dicen Oh, advertising for our country. Sí, publicidad para su país, para que las personas vengan y conozcan. En principio, la embajada no nos dijo nada, pero si entras a internet, te van a decir que no vengas, que es peligroso. Pero realmente, si vienes con una persona que te guíe, miren, estamos en un mercado abarrotado de personas y pues no ocurre nada. Lo que sí te recomiendan es que no traigas joyas, o sea, cosas ostentosas. Pero mientras tengas tu celular y una cámara pequeña, realmente no va a haber problema. También recomiendan evitar los bolsos. Pero bueno, nosotros lo trajimos, andamos también con el local, así que pues tengan eso en consideración. Lo más importante es no traer nada. Si no traes nada, pues no vas a llamar la atención. Aquí tienen una máquina de parking, pero realmente casi todo está utilizado por las personas, los buhoneros como nosotros les conocemos, casi en el lugar para parcar. No sé si está funcionando, pero veo un buen dibujito. Oswald me acaba de confirmar que este aparato está funcionando. Así que le funcionaba el botoncito de la luz, pero no es nada. Toda esta parte del mercado, pues las adyacencias, porque ya salimos del mercado. Esta calle se llama la calle americana, American Street. Y bueno, aquí venden de todo. Esto parece ser un chino que hasta vende lavadoras y electrodomésticos. También venden alfongas. Miren, hay unos precios. 4.500 dólares. Ok. Lavadoras en la calle. Nunca había visto esto en mi vida. Está genial. Ok, aquí están vendiendo piña encuadros y mango verde con varias presentaciones. Esta naranja parece que pica. Se ve muy bueno. Y este es como condimentado, ¿ven? Pero se ve que pica. El grie me preguntó, ¿estamos amiguitos? Y yo, oh, sí, claro. Las personas son demasiado voluntariosas para ofrecerte cosas, para darte a conocer. Y no por el hecho de que tal vez le preguntas si no le compraste, se molestaron ni nada. Ellos están felices de que tú estés aquí y eso es increíble. Aquí tenemos nuevamente a la Corte Suprema. Viene a ser como nuestro palacio de justicia. Y más al ladito, pues, se encuentra como el más pequeñito que es el que está en aquella esquina que viene. Y en este momento podemos ver las estructuras sin lluvia. ¿Quieren pedir un permiso para construir su casita? Pues, este es el lugar. City Engineering Department. Miren, veníamos grabando y el señor dice que si queríamos entrar, que él nos dejaba entrar. Gracias, gracias. Ay, qué increíble. Qué afortunados. Me encanta. Miren esta puerta nada más. Mide como dos metros por tres o más. Toda esta estructura está hecha de madera. Nos están explicando y si efectivamente requiere renovación porque saben cuál es el tema de la madera, el agua, las pernitas. Pues, el mantenimiento tiene que ser constante. Hola, ¿quién habla español aquí? ¿Usted habla español? Hola, ¿qué tal? Venimos de Venezuela y estamos mostrando un poquito del lugar. ¿Qué me puede decir de este lugar? Totalmente destruido. Sí. ¿Y cuánto tiempo creen que pueden remodelarlo, terminarlo? Lo que está para 18 meses. 18 meses. 18 meses. ¿Está peligroso ir? No, 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 no. Ok. Ok. El señor me está agarrando. Ok. Me da miedo. Porque todas las estructuras de madera, pues, hay unas partes que están debilitadas. Pero miren esto. No, no, no. Esto vale muchísimo la pena y cada centavo que el Estado invierte en este lugar vale muchísimo la pena. Miren este hueco aquí, hasta el piso abajo. Por eso hay que caminar con mucho cuidado por aquí. Y esto tiene cara de ser un órgano. Ok. Había un órgano, obviamente. Seguramente ya no está. Lo que me estaban explicando estos dos señores es que este espectacular lugar siempre fue un city hall. Puedes pagar tus impuestos porque funciona como una alcaldía. Pero esta parte superior, donde estaba este órgano, y miren este pedazo de techo, funcionaba anteriormente para dar shows, para que las personas se casasen, pues, hacían teatro allí. Habían personas que venían y cantaban. O sea, este es un área como de esparcimiento. Y también, además de la inauguración, para que tenga todos esos fines, también es para que personas como Gabriel y como yo, o sea, turistas, puedan entrar y visitarlo porque es un edificio espectacular. Pero bueno, ya saben, si vienen en 18 meses, esto debería estar listo. Como Oswald ha dicho, es una oportunidad rara de entrar aquí. Hemos sido tan suerte. No, no, sí. Llegamos a otro destino. Nos vamos a bajar al parque Promenade. Corrijo. Promenade Garden. Pero en este momento, por lo que estamos leyendo, ¿dónde lo leímos? Creo que fue por aquí. Dice que está en Restoring. Pero no sé qué están restaurando porque yo lo veo espectacular. Miren esto. Tiene ahí una estructura como asiática. Se ve como asiática. Y pues muchas plantas de muchos tipos. Vamos a intentar caminar un poquito más a ver si se logra ver. Por lo menos esta es una entrada. Pero miren el tiempo que tiene. Que no entran personas. Que pues la grama ya se está comiendo la parte donde las personas caminan. Que por lo que yo veo parece concreto asfáltico. Aquí pues se está creando como una enredadera. Tiene buena pinta. Solo tiene pues que terminar. Pero están en eso. Y aquí hay unas letras en hindú. Porque al parecer fue fundado por uno. La verdad es que hace muchos años cuando pues durante todos los conflictos que ha tenido este país. Que si es de los holandeses, que si es de los británicos, que si Venezuela con la Guyana Ezequiva. Muchas personas emigraron, se fueron, dejaron el país solo. Y para ponerlo a funcionar tuvieron que traer muchas personas de Asia. Entre ellos chinos y personas de la India. Que por eso la influencia. Ayer de camino al hotel le pregunté al taxista porque veía demasiados negocios de personas asiáticas. Le pregunté cuál era la mayor comunidad extranjera en el país. Y él me dijo, si no me equivoco, creo que es la China. Y esa pues fue su opinión muy muy particular. Así que pues ya por ahí pueden ver cuál es la mayor población extranjera en la India. Dato curioso, este es el dental center. O sea, el lugar donde están pues los odontólogos para arreglarte estos dientitos. Y ustedes me dirán, Angie, ¿qué tiene esto del otro mundo? Pues el guía pues nos ha comentado que aquí el cuidado, la salud de los dientes es totalmente gratuito. Yo nunca había visto eso en otra parte del mundo. Le pregunté acerca de los impuestos. Y me dicen, normal, algunas veces son más, algunas veces normales. Pero en ninguna parte. La salud dental es gratuita. Así que buenos puntos para Guyana. Recuerden que al igual que Venezuela, este país posee, además de tener pues el beneficio de vivir también del turismo. Tiene muy buenos ingresos del petróleo. Así que me parece genial que utilicen los recursos naturales de un país para el pueblo. Porque a fin de cuentas, si naciste en este territorio, pues todos los recursos que tiene son tuyos. Estamos en este monumento que voy a ir exactamente a comentarles. Fue un levantamiento que era conocido como Demerara en inglés. Es Uprising Demerara, como nos explicó exactamente el guía. Porque yo le dije, mira, no entiendo cómo pronunciar esta palabra, Demerara. Y es simplemente Demerara. Fue un levantamiento que hubo en el 1823. Y fue la rebelión más grande de esclavos en la historia de Guyana. Así que pues este es un monumento a todos ellos. Bueno, yo decidí en esta parte del trayecto ir con el señor. Y si no se habían dado cuenta, aquí se conduce como en Inglaterra. Del lado derecho conduce el señor. Se siente rarísimo. Y yo decidí ir de este lado, aquí adelante, porque pienso que se pueden grabar mejores tomas. Así que el señor me preguntó que si estaba bien con Gabriel. Como me vio hablando, él asumió que Gabriel y yo estábamos hablando algo de ese tema. Y me preguntó que si a Gabriel le parecía bien que yo fuese adelante. Y se empieza a reír. Yo le digo, sí, ¿por qué? Porque no es común, o sea, para nada normal que vaya un hombre, una mujer adelante y atrás un hombre. O sea, lo común aquí es que vayan dos hombres adelante. Así que le dije, son un poco machistas aquí en Guyana. En la embajada nos dijeron, tienen que probar el ron El Dorado. Es muy famoso y nuestro transporte del aeropuerto al hotel nos dijo, o sea, pasó por la fábrica y nos dijo, tienen que probar ese ron, es el ron más suave que ustedes puedan probar. Y hemos llegado al paro de Georgetown. Miren esto. Bueno, pudimos entrar. Muchas de las cosas que están cerradas, pero nos han dado como el permiso para entrar. Bueno, ya llegamos y yo estoy muy emocionada en decirles que estoy por primera vez en un faro. Mira, no hay nada más arriba de lo que yo pueda subir. Entré por ese huequito, como les comenté, y pues lo que les puedo decir es que este es el único faro que desemboca, o está en la desembocadura, mejor dicho, del río de Merara, que es aquel que vemos allá. Realmente, o da la bienvenida a lo que es el puerto de Georgetown. Fue construido en 1817 por los holandeses y en su momento fue un faro de madera. Ya como por los años 1830 se colocó la primera piedra para hacerlo tipo torre como lo conocemos hoy día. Esta es la vista que podemos obtener desde el faro y algo que llamó poderosamente mi atención es que muchas edificaciones tienen paneles solares. Miren, allá, allá, aquí, aquí hay muchísimos también. Es como una zona industrial. Realmente hay muchas empresas, sobre todo al borde del río de Merara, y grandes hoteles como el Marriott, por ejemplo. Gabriel dice que necesita un elevador, pero bueno, bajar va a ser un poco más fácil que la subida. Yo mejor aquí me siento, me siento como en Egipto, no sé tú, Gabriel, bajando por aquellas... Y creo que de frente vas a bajar mejor, Gabo, yo me fui de espalda, pero creo que de frente es mejor. Y bajando, lo que les puedo decir es que este faro no solo está aquí para verse bonito y para que las personas suban y se tomen fotos, el faro sigue estando en funcionamiento y pues es para que los barcos que vienen entrando a Georgetown pues tengan pues una guía. Debo decirles que el sol ha vuelto a salir. Tomé mi cámara de siempre, guardé la de acción. Y miren, hemos hecho aquí una breve parada para tomarnos una foto en el letrero. Yo amo Guayana, me gusta Guayana. Y aquí pues tenemos el mapa del país y pues lo que representa nuestra zona en reclamación. Recuerden que Venezuela, desde que yo tengo uso de razón, reclama un 70 y pico por ciento de lo que es el país Guayana. Actualmente es la República Cooperativa de Guayana. Y por otra parte, Guayana tiene como vecino, además de Venezuela, tiene también vecino a Surinam. Surinam también reclama toda esta partecita de aquí abajo, que es como un 7 por ciento. Así que pues esa es la realidad de Guayana. A día de hoy, dos países reclaman parte de su tierra. Y pues ese es un poquito de la historia de este país. Así que espero que lo que les estoy mostrando de Guayana les guste y les incentive a venir. Otra de las cosas o de las curiosidades que quiero mostrarles es esta. Vengan para acá. Justamente aquí en el mapa del país, tiene pues lindas frases que pues motivan y que deben de ser como ejemplo para muchos otros países. Como por ejemplo, respeto, unidad, fuerza, humanidad, compasión, integridad, paz y armonía. Es una de las cosas que pide este país o que profesa este país aquí en su mapa. Caminando un poco más por las inmediaciones de Guayana, me encuentro con el escudo del país. Me parece que es bellísimo. El animal típico, tradicional de acá es el jaguar. Y lo que más me gusta es lo que dice aquí. One people, one nation, one destiny. ¿Qué? ¿Qué es el nombre? Una tortuga. Ok. Una tortuga. Bueno, mire, él me está explicando cuál es como la especie de esta tortuga. Y yo le digo, no consigo la traducción. Así que él me dice, bueno, dilo como. Exacto, dilo en inglés. Bueno, esta tortuga está en peligro de extinción y es protegida aquí en Guayana. Oswald, ¿qué es este lugar? Esto se llama Humaniyana, es una casa americana más o menos. Esto es como lo hacen, lo hacen de palmas y lo llaman Benap. Esta casa se llama Benap, es palmas para hacer la ropa y luego la tierra para hacer las paredes. Nos dieron un permiso especial para entrar y yo estoy súper agradecido de firmar todo esto. No me imagino cuánto tiempo tuvo que haber llevado la construcción de todo este techo. Hecho completamente de palm leaves. Sí, pues. Estas columnas hechas de pura, pura madera. Madera maciza. Oigan, he estado hablando con el guía algo que es increíble. Nuestros países no pueden ser más diferentes. Por las personas, por el idioma, por los deportes que les gusta ver, por la estructura de sus edificaciones. Pero pues tenemos algo en común, que amamos nuestro país muchísimo, que somos personas encantadoras. Y vamos a ver, yo tengo hambre, vamos a ver si compartimos también la misma comida. Nos hemos detenido acá para filmarles esta iglesia católica. Es del Sagrado Corazón. Y a diferencia de muchos otros países, aquí en Guyana, la principal, según estadísticas, es que la mayoría son anglicanos. Pero nuestro guía nos dice que muchas de estas estadísticas pueden ser no correctas o pueden no estar actualizadas. Y él considera que son los pentecostal. Pentecostal. Pentecostal, ya. Sí, los pentecostal. Debido a la influencia asiática, nuestro guía nos ha traído a un lugar de comida china. Pero nosotros le dijimos, no, vamos a un lugar de comida guayanís o guayanesa. Guayanesa, no sé exactamente cómo se dice en castellano. Guayanís. Vamos a darlo en que vamos a ir a comer comida guayanís. De aquí, típica, tradicional. ¿A dónde él iría? Así le dije, llévenos a donde usted iría si usted le provocase un buen plato típico de su país. Así que bueno, para allá vamos. Importante comentarles que tanto los anglicanos, que supuestamente la mayor cantidad de seguidores que tiene este país con respecto a religión, o los pentecostal, que es el que me dice el guía, ambos son cristianos, son de la religión cristiana. Buena la aclaración. Para los que querían ver qué estamos comiendo, vinimos a un restaurante típico guayanés, a comer comida típica guayanesa. Y justamente hoy es día de todo lo que se puedan imaginar al curry. Bueno, y específicamente, esto no lo hicieron por mí, lo consumen ellos, es huevitos al curry. El que no quiera proteína animal, tienen esta proteína. Y esto está, señores, que se mueren de lo bueno. Tiene un picorcito delicioso y aquí le está acompañando una rica ensalada. Esto está de verdad sin palabras. El guía nos escuchó hablando de que la comida está picante, picante. Y el que es eso, picante. Y nosotros, bueno, le explicamos que es spicy. Y la chica trajo más picante. ¿Quieren más picante? ¿Quieren este que es buenísimo? Y nosotros, no, no, está perfecto así. Realmente el picante, para nosotros, que no somos nativos de un país que come picante, está perfecto. Lo comería siempre así. Aquí, gente, pues, después de comer, dimos unas vueltitas. Y empezó a llover otra vez. Este país es impredecible. Hace mucho sol, luego llueve, luego hace mucho sol y así. Sugerencia, traer un poncho, como hicimos nosotros, para no mojarse. Miren, está pasando la caravana presidencial. Ay, sí. Ay, miren. Guau, muchos vehículos para la caravana presidencial. Como en todos los países, sí, muchos carros. Me imagino que también para protegerlos. Ok, entonces estos chicos se ponen, aquí tocan la corneta como en Venezuela, como locos. Aquí se ponen los chicos a bailar en el semáforo por dinero. Y es un baile típico de caravana. Nunca me disculpé por mis cabellos en ningún momento de la grabación con la cámara de acción. Pude ver realmente cómo me veía yo exactamente porque no tenía la pantalla de adelante. Hola, Gabo. Hola, ¿cómo andan? Quiero disculparme por eso porque no sé cómo aparecía en las grabaciones. Porque es que nos cayeron dos palos de agua y salía el sol. Nos sudábamos, nos quitábamos la chaqueta. Así que ha sido para recorrer. Pero el clima se ha portado bien últimamente. Sí, sí, realmente la estadística decía que iba a llover muchísimo. Y la verdad es que nos llovió solamente dos veces. Así que somos afortunados. El clima es muy similar al de Venezuela, que de repente está lloviendo y pum, sale el sol. Y de verdad que bueno, por lo menos nos ayuda en ese sentido. Sí, estamos súper acostumbrados. Solo traiganse un poncho si vienen y es todo. Nuestro guía Oswald nos ha traído a un centro comercial, un famoso centro comercial. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay aquí, Gabo? Un supermercado. El más grande de Georgetown, el más grande del país. Así que vamos a ver qué conseguimos allá adentro. Sí, pero eso no lo van a ver en este video, lo va a tener Gabo disponible en su canal de YouTube. En mi canal. Así que lo van a poder ver en el canal de Gabriel, que es lo que comen las personas en Guyana. Vamos. Es una base militar, se llama Campo Ayangana. Ahí está el nombre en la entrada. Y pues está muy colorido. Ellos también se preparan para la Navidad. Estamos pasando en este momento por la catedral romana católica más grande de todo Georgetown. Hola a todos, buenos días. Ayer no me despedí de ustedes porque estaba cansadísima. Llegamos relativamente temprano al hotel. Pero bueno, llegamos siempre trabajando, haciendo cosas. Luego fuimos a cenar a un lugar muy lindo. Y en este momento estamos nuevamente haciendo otras cositas con nuestro maravilloso guía Oswald. Vamos específicamente al río Ezequivo. ¿Le suena ese nombre? No, que casi el señor se ha atropellado. Son arriesgados por aquí caminando. No, y manejan también arriesgados. Pero manejan bien, manejan bien. Hemos pasado por peores lugares de manejo. En su desorden, pues manejan bien. Sí, sí, ellos se entienden. Son muy hábiles manejando. Sí. Lo que les puedo decir es que hoy sí nos vinimos mejor preparados. Chaquetas para la lluvia. Yo no me traje ya los pantalones claros hasta el piso, que se van a llenar de barro. Me traje el shirt. Y bueno, como lo predijimos, iba a estar lloviendo. Sí, señor. La ciudad está colapsada porque... Todo se inundan. Exacto. Hay mucha basura en la calle. Este país tiene muchas cosas lindas, pero también tiene cosas negativas. Como que hay mucha basura y por ende, todo lo que es el desagüe, el drenaje, se tapa. Sí. Y está todo inundado. Tanto así que hay personas que usan botas. De esas como de carnicería para no mojarse. Y bueno, es la realidad aquí y es algo muy normal, algo muy común. Así que bueno, nos espera adelante como una hora y tal de camino para llegar a este maravilloso río. Pero antes tenemos que pasar por un puente que abre a algunas horas del día, que es para pasar el río Demerara, el que ya les dije ayer, el que hablamos específicamente cuando estábamos en el faro de Georgetown. Así que vamos a ver si está abierto para poder llegar, sí, al Ezequivo River. Así es. Listo, ya pasando por el puente Demerara. Y lo que les puedo decir es que me llamó mucho la atención la estructura. Cada tanto sube, baja y suena tuc, 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 tuc. Miren aquí abajo el material, son como planchas las que estamos pasando. Y es bien característico pues la modalidad que tiene aquí, como unos cables. Es como una especie de bollas, pero no son bollas, son como anclas, mejor dicho. Y están aquí haciendo peso. Realmente no se la funcionan. Bueno, él nos explica que cuando cierra es porque este puente se separa para dejar pasar barco. Entonces obviamente por eso en ese momento se detiene. Y como hay personas que quieren pasar en carro, muchísimas otras quieren pasar en barco. Así que ese es el detalle del puente sobre el río Demerara. Esta preciosa o precioso está justamente en nuestro camino hacia el bote. Realmente rápido me dijeron que nos va a llevar a cruzar el río Esequibo. El río Esequibo es lo que servía para demarcar, por decirlo de alguna forma, la frontera entre Guyana y Venezuela. Y es un tema bastante delicado hoy en día acerca de lo que Venezuela considera su zona en reclamación. Pues ese pedacito del mapa de Venezuela que nosotros dibujamos con unas rayitas inclinadas, diagonales, pues es el lugar en donde vamos a pasar en este momento. El río es una bestialidad, no lo había visto hasta ahora, es inmenso, miren. Es muy, muy, muy grande. Gabo, ¿qué opinas de la embarcación? Está muy cool. Muy diferente a lo que me he mostrado hasta el momento. Sí, realmente todos pasamos por aquí en el medio y este espaldar se pone luego, está increíble. Solo que me da un poquito de miedo porque está muy cerrado. Pero realmente es una embarcación pequeña, solo que le colocan techo para que no nos mojemos. Ya saben, llueve mucho en Guyana. Al final nos cambiamos de lugar, nos pusimos al final. Y bueno, muchísimo mejor porque veo la luz y me siento más tranquila. Allá, no sé, me siento como encerradita. Si viene un claustrofóbico posiblemente lo vayan a sentar adelante o aquí atrás. Es verdad, es lo que está diciendo aquí. Estamos muy cerca del motor y por eso el ruido. Ya tenemos rato rodando y cada tanto vemos una isla. Y es que realmente más que un río estamos pasando por un delta. Un delta dominado por la acción de los ríos o las fuerzas fluviales. Este tipo de delta es bastante característico porque tiene forma de pata de gallina. Ya que debido a la intensidad de la lluvia, este puede abrirse paso por la tierra hacia el mar. Existen otros tipos de delta, otros muy conocidos aquellos ejercidos por el oleaje o las fuerzas del refugio del mar. Pero son bastante diferentes ya que realmente hacen como un hueco en la costa. A diferencia de este delta que tiene pues forma de pata de gallina. Cada tanto vemos estas islas o lo que nos parece a nosotros que son como islas. Pero realmente son sedimentos dejados por la misma fuerza de agua. Y con el tiempo pues se forma una isla en donde hay muchísima vegetación con árboles de bastantes metros de altura. Saliendo somos los últimos. Thank you. Ahora sí, ya llegamos. Me puse mi morral. Ahí quedó nuestro bote cerrado con un poquito de claustrofobia. Me da miedo. Bueno, estamos aquí ya. Llegando a esta parte, ya pasando el río. Así que bueno, aquí estamos. De este lado, de esta parte de la tierra, es lo que viniese a ser la zona en reclamación que todos desde pequeños dibujábamos en nuestro mapa de Venezuela. Aquí a estas lanchitas le llaman jet boat porque realmente van a alta velocidad. Llegamos realmente rápido. Esto que están viendo en este momento es un campo de arroz y es algo muy típico de acá de sembrar y cosechar pues este tan importante carbohidrato. Ya estamos montaditos en nuestro taxi que nos va a llevar a Sadi. Sadi, sí. Es como un pueblito cerca del puerto. Vamos a conocer un poco más de esa zona y entre tanto quiero comentarle algunas curiosidades de Guyana. Lo primero es que realmente estamos en el continente, estamos en Sudamérica y realmente este país se siente como que estamos en el Caribe. Se siente que es un país caribeño. Y además es el único país de toda Sudamérica que habla inglés. Muy, muy importante y curioso. Otra cosa y esto a raíz también de lo que dijo Gabriel y es que este país fue colonia de los neerlandeses primero que de los británicos y es por ello que hablan inglés. Y también tienen mucha cultura tanto en sus edificaciones como en su forma de comer, los deportes que ven como por ejemplo el críquet es el deporte nacional. Por ejemplo otra curiosidad es que la embajada de Estados Unidos cuando te metes en su página web te advierte de no venir por lo peligroso que para ellos es Guyana. A nosotros realmente no nos dieron nada en nuestra embajada en Venezuela. Lo que sí les puedo decir es que en ningún momento no existen ningún acto de violencia, ni siquiera entre las personas manejando. Nosotros nos hemos sentido muy seguros en la ciudad. Pero sí que nos han advertido que tengamos cuidado porque podemos ser víctimas de hurtos. Exactamente. Lo más importante es no exponerse. Como lo dice la embajada también nos lo dijeron no cargar ollas es lo más importante. Pero por tener una cámara o tu celular no va a pasar nada. Así es. ¿Esto es una mierda? ¿O la ruta o el ruta Ezequiel? No, esta es la ruta donde el mar caribeano es el mar caribeano que estamos mirando. Yo le pido porque es la color del agua. Oh, ok. No, pero si yo le pido por la luz, entonces el agua se vuelve clara. ¿Cara? Ok, ok. Me explica Oswald que tanto estas piedras como aquellas y como este acá es para evitar pues la erosión de cierta manera de la arena. O sea, el mar entra y se lleva toda la arena. Así que pues para eso son estos, pudiésemos decir, rompeolas. Miren lo que nos encontramos aquí. ¿Dónde? Ay, estos están peleando. Le iba a decir, ¿dónde ustedes habían visto cabritas en la playa? Jamás. Primera vez que yo veo esto. Mira esta pequeñita. Me provoca llevármela para mi casa. Qué preciosa. Antes de irnos de acá debido a la lluvia, porque ya nos está lloviendo, era que quería comentarles la última curiosidad de este país. Y esta curiosidad básicamente no la pregunté por ahí ni se consiguió como un punto curioso en internet. Es algo que personalmente me di cuenta. Y es que aquí las personas son demasiado religiosas. Hasta tal punto que Guyana es recordada por un evento muy trágico que fue perpetrado por un pastor acá. El mismo Oswald me dice, realmente Guyana cuando viene un turista siempre comenta la historia de esa persona. Y realmente ellos no quieren ser recordados como eso, sino como un país turístico. Un país que se espera en el futuro sea muy abundante de recursos para sus ciudadanos. Ya que si no les había comentado, pues el país es realmente muy pobre. Tiene niveles de pobreza muy altos. Así que el hecho de que este país sea religioso, por cierta parte, es algo positivo. No pudiésemos decir lo mismo que ocurre en otros países, pero aquí lo es. Ya que, por ejemplo, aquí todas las religiones celebran el Pawa y el Biwali, que son dos fiestas bastante importantes de la religión hindú. Recuerden que durante la época de la colonia se importaron de manera arbitraria, por decirlo de alguna forma, personas de la India y personas de África. Así que pues hay una mezcla de culturas bastante grande como el budismo, el islam, el catolicismo o el cristianismo. Como ya les comenté, es la más grande en todo el país. Por el lado musulmán celebran el Id y el Kurbaní, en donde hacen la matanza de algunos animales y colaboran con ello a personas de cualquier religión. O sea, lo celebran también con ellos, sobre todo en ese momento colaboran con personas de escasos recursos. Así que es algo increíble, hay que aplaudirlo y celebrarlo por ellos que viven en armonía. He preguntado a varias personas y me dicen que realmente no tienen ningún roce con ninguna persona de ninguna nacionalidad acá, ya que ellos todos están tan mezclados, han pasado tantos años que ellos se sienten todos guyaneses, o sea, se sienten todos como en familia. Y es algo que hablaron específicamente de los venezolanos, sobre todo en esta zona de la Guyana Esequiba, como nosotros la conocemos. Estamos en el lado pues que viniese a ser nuestra zona en reclamación. Y lo que ellos comentan es que existen algunas poblaciones cercanas venezolanas y es que la verdad ellos viven como uno solo. Esa fue exactamente la palabra que usaron y realmente entre ellos pues viven en paz. Así que esa es la razón por la que en todo nuestro camino vimos iglesias, mezquitas y templos budistas. Llamó muchísimo mi atención que al lugar donde fuimos, al pueblito donde fuimos, realmente no había pues como siempre una plaza, un lugar como de esparcimiento. Simplemente eran esas autopistas que ustedes veían, esa vía principal y de lado y lado casas. Realmente nos acercamos a esa playita porque fue un cruce a la derecha y casi todas esas vías tenían una callecita a la derecha, pero solo esa, es decir, no había ninguna paralela a la principal porque les recuerdo que estamos en una localidad bastante como aislada. Entonces, bueno, el hecho es que queríamos comer allá y pues no conseguimos nada en puras casitas particulares. Así que bueno, tuvimos que regresar nuevamente al puerto que está aquí detrás y justo al lado está este lugar para comer. Les voy a mostrar qué me pedí yo. Me pedí una bolita, adentro tiene un huevo, algo que se llama, ellos le dicen vita, en inglés se me dice algo así como amargo, pero es el nombre de un vegetal o la preparación como tal se llama así. Espero no sea amargo, que no me encantan las cosas amargas. Amargo es algo así como café, ácido es algo así como limón, así que pues le muestro mi comida y además me pedí un arroz frito que se ve muy bueno, miren. Aquí está la bolita, aquí está el arroz y aquí están los vegetales. Ocurrió lo que más temía, mis vegetales eran muy amargos. Así que se los pasé al plato de Oswald porque él muere por ellos, les encanta. Así que bueno, yo me voy a comer mi arrocito y mi huevito que aún no lo he probado. Este instrumento es maravilloso, pudiésemos decirle... Tener cuchilla. No, porque es una cucharilla con un tenedor, entonces cuchador o tenerilla. Tenerilla, tenerilla es más gracioso. Nunca he visto una tenerilla así, es maravilloso porque puedes pinchar, pero también, como aquí es muy famoso, o sea, muy común comer arroz, también comer con arroz con el tenedor es fastidioso. Es más fácil, tú haces así y mira todo el arroz que cabe. Entonces bueno, tiene dos funciones sin tener que utilizar dos productos de plástico, así que maravilloso. Después de comer ya estamos listos nuevamente para tomar nuestro bote de regreso a Georgetown. Espero que la visita por toda Guyana o por lo que recorrimos de Guyana les haya gustado. La Guayana Esequiba fue increíble, me acercó mucho más a mis raíces, a lo que me enseñaron desde pequeña y lo que puedo decir es que me ha gustado muchísimo el país. Me pongo en el lugar del otro, entiendo el conflicto, pero a fin de cuentas todos somos hermanos. Vivamos en tranquilidad y en paz. Cualquier comentario pues los estaré leyendo, denle like. Si les ha gustado este video, compártanlo para sus allegados, para que sepan un poco más de este lugar porque creo que nunca nadie había venido a visitarlo y mucho menos a mostrarlo. Así que bueno, espero que les haya gustado. Les mando entonces un beso enorme y hasta otro video. Bye.